Hola, grupazo, ¿cómo están? Es José Fuentes, ¿cómo les va? Espero estén bien, espero estén en una buena onda, en una buena órbita. Ya entrando al fin de semana, mi muela está mucho mejor. Muchas gracias por sus oraciones, muchas gracias por todo lo que me dijeron. Leí muchos de sus mensajes en el video pasado de los horóscopos. Tuve hoy media decena de pacientes y bueno, he estado en la clínica haciendo muy bien. Voy a empezar contestando algunas de las preguntas que me han dicho, porque bueno, es importante contestar a algunas de las cosas que me preguntan. Y una de las cosas que me decían sobre la muela, es realmente un dolor que obviamente la muela estaba floja y me puse a masticar goma de mascar y bueno, se me agravió el problema. Y ahí está. Otra pregunta que también me, eso fue lo que pasó, no es una cosa, vamos, que fue de vida o muerte, no, se ha sido controlada. Y bueno, el miércoles ya mi dentista me prometió, me prometió que me iba a dar una cita para ver qué es lo que se puede hacer. Para que esto no vuelva a pasar, porque no me gustó el dolor, fue, fue insoportable. Lo otro que les quería decir es, este, estuve, estuve en este, viendo algunas de los, de los comentarios en uno de los videos pasados. En donde les dije que prácticamente mi responsabilidad era, cuando alguna gente me decía que cuánto tiempo tenía para estar meditando, para estar haciendo cosas. Que mi responsabilidad era con el universo, no con las cosas materiales. Y me dijeron muchas gracias, de todos modos, se los agradezco. Una persona me puso ahí que me ofrecía dinero para que, no, yo no necesito dinero. Yo vivo muy bien, estoy retirado de mis negocios. Tuve la oportunidad de hacer negocios muy buenos, tuve la oportunidad, este, de ser muy buen emprendedor. Y la verdad me fue muy bien, yo estoy aquí nada más de tránsito en mi clínica, para una clínica muy grande. En donde tengo, este, en donde tengo pocos pacientes, pero vengo aquí por muchas cosas. Ya saben que, especialmente mi oficina, le digo la oficina encantada. Aquí hago ejercicio, aquí me relajo, aquí tomo café, aquí paso solo. Entonces, no se preocupen, que yo estoy bien. Soy una persona prácticamente retirada a mi corta edad, porque, pues, no es normal que una persona se retire a esta edad. Eso lo tengo muy claro, lo sé, lo entiendo. Y, este, he tenido mucha suerte. He sido muy bendecido en este, en esa área económica, si se le puede decir así. Por eso es que paso en el canal, tengo una buena responsabilidad. 23,000 personas, nunca me siguió tanta gente en mi vida. Entonces, hay que, dicen que detrás de, detrás de un gran poder, tiene que ver una gran responsabilidad. Y, bueno, estoy aquí con ustedes. Mucha gente, mucha gente me ha llamado para consultas espirituales. Algunos les digo que sí, algunos les digo que no. No es una cosa que, yo no vivo de nada de eso. Yo estoy, en mi vida personal, financiera, no tengo problemas. Estoy hecho para estar tranquilo hasta que me muera, creo, creo. Y, este, yo no tengo esa dificultad de, de estar correteando a nadie, ni que me estén correteando. A veces me, 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 me escriben y no contesto. Voy a contestarles cuando yo pueda. Pero, no es una cosa que me, que me, este, no tengo ese tipo de ansiedad. No tengo ese tipo de nerviosismo. No tengo ese tipo de problemas. Estar buscando a ver quién me va a contratar para que yo le dé una lectura de vida. No, si es así como le llaman. Pero, estaba muy activo. Me llaman cientos de personas. Tengo mucha conexión de todas partes del mundo. De África, de Irak, de Europa, de todos lados, de todos lados. De todos lados, es una locura. Y, este, y bueno, he tomado, he tomado decenas de personas. He ayudado a muchas personas. Estoy trabajando con una persona que ya casi se está curando de cáncer terminal. Fue increíble, increíble. Va a venir a verme personalmente. Y, cuando eso pase, le voy a preguntar si ella quiere, quiere que yo la, que yo la, que nos tomemos fotos y que yo la, que yo la pueda, yo la pueda publicar. Porque es un testimonio muy importante. Es un testimonio de, de vida. Es un testimonio de la fuerza que hay dentro de la, de la, este, de alguien que tiene, que tiene la capacidad de, de este, de, de reclutar, de reclutar, este, energía. De, 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 de realiviar, ¿ok? A seres humanos. Entonces, es algo que, si ella quiere, y me da permiso, voy a, voy a, porque yo sé que ella va a estar, va a salir de esto. Pero, yo creo que sería importante que lo dijera ella de su boca. Yo voy a, voy a hablar con ella y voy a ver qué es lo que quiere ella hacer. Estoy seguro que ella va, va a salir de todo eso y va a estar, va a ser una mujer como lo que fue antes. Cáncer terminal. No estamos hablando de, no estamos hablando de cualquier cosa. No estamos hablando de, de este, de una, de un, muy fuerte. No quiero ni hablar de eso ya. Pero, bueno, vamos a entrar en materia. Quiero decirles que el señor Massa, ¿ok? Otra vez, otra vez está con su, con sus juegos. Es muy peligroso para Argentina esto. Es muy peligroso porque está jugando con fuego con el país. Está jugando con el país. Está representando al país. Están, este, en una situación en donde están siendo las merreir del mundo. Porque yo no, yo no tendría por qué estar hablable de Argentina porque no, no me, no quiero ni siquiera ya estar hablando de eso todo el tiempo. Pero es una persona que, que no, no porque no quiera, porque tenga que ver algo con ustedes. Saben que los amo. No es por eso. Es porque ya debe haber un, 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 un momento en el que se tiene que acabar esta locura. Y no, se acaba. No, se acaba. Sigue y sigue y sigue. Es un demente, está haciendo negocios con los chinos de, este, que les, que les, que les suban la tasa de, este, la tasa de, de, de comercialización, gasto, como le quieran decir, para que él pueda seguir, para que puedan seguir los tratados que tienen. Estaban en 35, en 35 billones, ya los subieron a 75 billones de, de juans, creo. Está haciendo negocios con ellos, les está regalando Argentina, está, está tratando de comercializar con ellos de una manera en la que él pueda prácticamente, prácticamente, tener ese, ese, usar ese, esa, esa expansión, usar esa, ese, cómo se le diría esto, Lee Away, que le está dando, cómo se le diría, esa oportunidad de, de, de alargar, ok, de alargar el gasto para comerciar con él, para comerciar con ellos. Y quedarse con mucho del dinero que están gastando para con ellos, robar Argentina, es lo que está haciendo, robar Argentina y también estar con ese robo que tiene masivo, ok, usando, eh, usando el dinero, ok, de una otra forma, que después va a empezar a llegarles a los argentinos de China a cambio de concesiones que van a tener, que van a tener que dar a los chinos. Es muy peligroso, yo no, otra vez, van a ser potencia en el 2030, creo que va a haber un desarrollo sistemático, porque China tiene muchos problemas, pero es muy peligroso, porque le están dando, le están, le están regalando, están regalando a esta gente Argentina. Lo están haciendo a propósito, se me hace que son unos malditos, se los digo, saben que se van, eh, saben que ya no tienen más, saben que va a pasar algo terrible y es una locura, es son unos vendepatrias, es una, es una maldición que tienen ahí, disculpen que me esté riendo, pero es una maldición que tienen ahí. No sé ya más que decirles, eh, quisiera olvidarme del tema masa, la verdad, quisiera olvidarme, pero no puedo, siguen, 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 siguen insistiendo y me sigue llegando, quisiera no estar haciendo un video cada tercer día, pero me pongo a pensar, si no les digo esto, mañana pasa una catástrofe, mañana es el terremoto y cuántas cosas se juntan. Entonces, eh, trata de hacer un espacio en mi tiempo para decirles, está vendiendo a, a, está vendiendo a Argentina a los chinos, eh, está, ya, ya incrementó el nivel de este, eh, el nivel de, eh, de, eh, de dinero, ok, el límite, perdón, el límite de dinero que le dieron los chinos para poder hacer negocios, está, ya usó más de lo que le dieron, lo que quiere decir que con ese dinero que tiene va a ir ahorita al Banco Central de Argentina y va a robarse todo, va a robar, porque ya es una, es una locura. Lo que está pasando en Argentina es una locura que da, da dolor de cabeza eso, da dolor de cabeza, es una desmerreír, está en, 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 en Rooters, está en Bloomberg, está en el Wall Street Journal, está haciendo el ridículo ese tipo, yo no sé cómo lo pueden sacar de ahí, eh, no sé, yo creo que debe haber una manera de que ese tipo se largue, yo estoy viendo que lo que les dije, Cristina Fernández está muy, 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 muy metida en su situación, sabe que se le espera un juicio, marca Júpiter, va a tener muchos problemas, está planeando cómo va a esconder cosas porque los hijos están metidos en mucho, mucho de la corrupción, el otro señor sigue llenándose de alcohol, no hace nada más que estar tomando whisky y estar tomando este, eh, eh, y estar tomando, eh, alcohol duro, no sé cómo se llama el otro que vi, que vi que también le gusta, entonces, este, Borbón, entonces, es una locura eso, vino, o sea, es una locura lo que está pasando en Argentina con ese señor Maza, yo no sé cómo puedan parar este hombre, espero que la justicia divina llegue y haga algo con este señor porque se está volviendo loco, está haciendo una locura, locura en Argentina, no puedo creer lo que está haciendo este señor, es un hijo de las mil, no puedo, no puedo porque mi, 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 mis guías espirituales no me dicen decirles lo que realmente pienso de este tipo, increíble, estoy en shock, estoy en shock con lo que está pasando en Argentina, no puedo, no puedo, no puedo seguir, vamos a hablar con Chile, Chile, quiero decirles que Chile está pasando una situación otra vez, otra vez me volvió a salir, eh, está pasando una situación en donde, eh, están, están, prácticamente, cavaron su tumba, totalmente cavaron su tumba, tienen a una posición, eh, desgraciadamente no trabajan así las cosas en Argentina, yo dije que lo de Chile iba a ser, iba a ser más, más sistemático, con mucho más, con mucho más tiempo para ver qué pasaba, lo de Argentina es rapidísimo, y ese es el problema que, como saben que ya se van, están haciendo una locura ahí en ese lugar, pero, ¿qué pasa en, 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 en Chile? Sistemáticamente la, la, la derecha de Chile está haciendo una cosa magistral, divina, tremendo lo que está pasando con mis hermanos chilenos, con ese país, porque le están jugando, están jugando un juego de ajedrez hermoso, hermoso, al partido marxista de Boric, los tienen cercados, van a ser, van a ser cosas que realmente ni siquiera, que, 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 que lo van a pasar a él como un, como al peor presidente que ha tenido Chile, lo están acorralando, van a hacer un plebiscito para que se vaya, se los dije que iba a salir de alguna otra manera, están, confían en la derecha de Chile ahorita, están haciendo un trabajo magistral, ¿qué importa quién sea el presidente ahorita? Eso no me importa, eso ya, ya, ¿qué importa? Que sea un, va a entrar una persona a la derecha, que sea Parisi, que sea la mamá de Parisi, que sea el abuelo de, ¿qué importa eso? Lo que importa es que saquen ese tipo y después vamos a ver qué es lo que sucede. Yo nunca vi una predicción final, yo dije que Parisi pareciera que fuera a ser el próximo, vamos a ver qué sucede eso ahorita, eso es irrelevante, lo que tiene que hacer ahorita la derecha es lo, es lo que está planeando, lo que sigue en juego, tratar de que ese tipo, ese tipo se esté ahogue y ahogue y ahogue en su retraso, con esa, con esa manera mórbida que tienen los, este, los marxistas de quedarse, de quedarse, de quedarse, de quererse quedar con el país, porque eso es lo que realmente están queriendo, que se quieren a, quieren quedarse con todo, o sea, son unas, son unas llenas, se quieren quedar con, se quieren quedar con las minas, se quieren quedar con este, con el litium, se quieren quedar con los puertos, se quieren quedar con la banca, se quieren quedar con el sistema de salud, es una locura, es una locura, quieren, quieren quedarse con todo, están yendo como, como rapiñas a los bolsillos de los chilenos, y quiero decirles que les va a salir el tiro, el tiro por la culata, porque la, la derecha de Chile está planeando, está planeando prácticamente una vuelta, una vuelta como nunca, como nunca, a ese partido para sacarlos, y van a terminar cediendo, porque saben, saben que no van a tener salida, porque los está controlando, la derecha está muy fuerte en Chile, eso es algo que me da mucho gusto, porque creo que ha sido un abuso sistemático de esta gente, con pólizas totalmente estúpidas, más estúpidas que las de Sebastián Piñera, creo que Sebastián Piñera es un, ese, es, 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 es Apolo comparado con esta, con esta cosa que les pusieron, espero, espero que salga, les quiero decir que por muchas razones, creo que a pesar de todos los errores que cometió, a pesar de todo lo que hablamos, ese señor Pinochet ahorita se está riendo en su tumba de toda esta estupidez que están haciendo, ¿por qué? por muchas razones, porque a pesar de todo lo que hemos dicho, que hemos hablado la verdad, está este señor prácticamente viendo que están, querían deformar parte de la constitución que había armado, cayeron, hay una, hay una, hay una entrada, hay un flujo de drogas que no había con él, entraron, hay un flujo de este, de delincuencia, de delincuencia, ok, que no había con él, de crimen organizado, ya está ahí, hay un flujo de inmigración que normalmente son, es inmigración, es inmigración que viene de muchos países que tienen muchos problemas con, con el crimen organizado, entraron, están viendo, está yendo una, este, una, un flujo, un flujo tremendo, tremendo, de drogas nuevas por los puertos del Pacífico en Chile, entraron también, nada de esto pasa, están viendo organizaciones, organizaciones muy, muy, muy sistemáticas, muy organizadas, muy avanzadas, de tráfico sexual de niños en Chile, no había eso cuando él estaba, entonces se ha vuelto una locura eso en Chile y la gente está despertando, están diciendo, ok, si estuvo mal muchas de las cosas que pasaron en Chile, pero con este, con este señor no pasaba nada de eso, no había nada de eso, estamos en un, en un lado donde este, este, este marxismo nos está destruyendo, yo no sé si eso fue una de las partes de los pocos o muchos instintos que este señor Pinochet tenía, pero creo, creo que su póliza de anticrimen, ok, organizado, su póliza de cero tolerancia para abusadores de niños, su póliza de cero tolerancia para narcotraficantes, es algo que limpió mucho Chile y es algo que realmente Chile está necesitando ahorita, creo que como, como fuerza de seguridad nacional, se está riendo él en su tumba y está diciendo, todo eso lo sabía y miren lo que pasó, aquí están las consecuencias de tanta crítica, obviamente uno sabe las cosas que pasaron en este, en, en, en Chile y uno tal vez como, uno tal vez de afuera o de afuera, puede haber muchas cosas que pasaron que estuvieron muy mal y claro que estuvieron muy mal, pero adentro solamente ese señor sabe lo que vio y solamente ese señor sabe lo que hizo, porque lo que estoy viendo ahorita de Chile, la verdad, deja mucho que desear y le da mucho la razón a este señor Augusto Pinochet de muchas cosas que hizo estando él allí para evitar todos esos problemas, estamos hablando de muchos problemas de Chile, yo no sé qué va a pasar ahorita, yo no sé si hay una otra derecha en Chile, yo no sé, yo no puedo ver eso, lo único que puedo ver es que hay un parlamento muy fuerte, muy estructurado en Chile que está haciendo que este señor, este muchacho se ahogue y les dije que él era un retrasado, no va a aguantar con esa presión y se va, se va, se va, como puse en el título de la, de, de mi video pasado, se va a terminar explotando todo el marxismo en Chile y va, no van a quedar nada, quiero decirles que ese señor Guillermo Tellier, les dije que se iba a morir, sigo con la predicción, está teniendo problemas de pánico ahorita, sabe que su, sabe que le van a hacer juicios, no nada más ese es el problema, va a empezar a haber juicios a marxistas ahorita que empiezan a entrar los derechistas, se viene un caos en Chile que no me lo quiero perder porque la verdad va a haber mucha, van a, van a ver muchos juicios a, 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 a marxistas, eso no es izquierdismo, eso es marxismo, a marxistas, ok, que se aprovecharon de un año, creo que tiene uno o dos años este muchacho, no sé cuándo entró de una fiesta totalmente de locos, creo que es un buen tiempo, creo que van a, van a, les dije que iba a haber litium que se iba a ahogar en un, en un, en un, este, en una piscina de litium este muchacho o este partido, creo que van a poder controlar eso, creo que ese es el momento, tienen que entrar con ese plebiscito rápido, lo tienen que armar y tienen que sacar a esa bola de delincuentes de Chile. Vamos a hablar de la, vamos a hablar del Vaticano, con esto quiero cerrar, el decline del Vaticano, está pasando una locura, yo les dije que este papá se estaba volviendo loco, no entendía que estaba pasando, lo redireccionaron, se viene una, 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 este, un control, un control sobre muchas cosas que ellos creen que van a poder hacer en cuanto a lo que es el abuso sexual de, de género, el abuso sexual de niños, el abuso sexual de muchas cosas, están volviendo locos, están en el final, saben que son parte de la maldad que hay en este mundo, saben que nadie, ningún nadie en Jesucristo, ni San Pedro, ni San Pablo, nadie les dijo que formaran una iglesia, ok, para que estuvieran abusando sexualmente de menores, para que estuvieran abusando sexualmente de hombres con hombres y toda la locura que han visto allá, o mujeres también, creo que eso es una cosa que este, que se está terminando, se están volviendo locos, están usando a ese señor que ya se va a morir para que haga lo último que pueda hacer, ok, trate de reformar cosas, se volvió loco, es un señor, ¿qué es lo que pienso de Francisco? Francisco es un abusador sexual, y yo creo que van a salir muchas cosas del Papa Francisco en Argentina que hizo, si él sabe, o a ella mismo en el Vaticano, tarde que temprano sale la verdad, veo que el Papa Francisco, es una locura no pensar eso, es una persona que es un abusador sexual, es un pro abusador de niños, es un pro abusador de mujeres, es un pro abusador de hombres, es una persona oscura, es una persona que tiene que irse, sabe que está en las últimas, y en lugar de estar haciendo el bien, como se los había dicho en los últimos videos, parece que quiere reformar algunas cosas, que quiere hablar de algunas cosas, no, lo que quiere él es terminar la maldad a la que vino él aquí, ok, y terminar de hacer todo lo que tiene que hacer, todo lo que, toda la oscuridad a la que vino, la agenda oscura con la que, con la que, con la que llegó al Vaticano, la quiere prácticamente culminar, ¿cómo culminar? con muchas cosas, acaba de poner un obispo en Argentina, que es un abusador también, veo que el tipo es un abusador de menores, veo que el tipo es, obviamente, homosexual, eso no tiene nada que ver, si tú eres homosexual, tiene que ver, porque no tendrías que estar en la iglesia, ellos están en contra de eso, y está lleno de homosexuales, o sea, no es problema, que aquí vienen muchos clientes míos que son homosexuales, son amigos míos, yo no tengo ningún problema con nadie, que tenga diferencias sexuales, eso no es el problema, el problema es de que están en una, en una, en una agonía, están en una, en una agonía, este, prácticamente, de dos caras, ok, donde no son ni una ni otra, y creo que eso les va a costar bastante, este señor acaba de hacer eso en Argentina, acaban de, este, de, hay un, hay un obispo en la India que se llama Franco Mulakal, estaba leyendo de él, tiene, tiene juicios por violaciones, y vio y le dijo al Papa, bueno, voy a renunciar, el Papa dijo, sí, sí, renuncia, ya va a poner a otro violador ahí, hay violadores por todos lados, hay abusadores de ellos, es una locura esta iglesia, y la gente sigue, 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 sigue prácticamente en eso, yo no sé, yo no sé si el catolicismo tenga mucho que ver con lo que dice, con lo que dicen, este, sobre cosas que yo creo, personalmente, creo en la Virgen, creo, creo en las, en las cosas que dice, que dice la historia, voy a decir la historia, no la Biblia, pero se han ido mucho al extremo, entonces siguen compensando a una bola de mafiosos, a una bola, a una bola de abusadores, a una bola de traidores, ok, porque estar diciendo una cosa y luego estar haciendo otra, es ser traidor, y están abusando a sus, a sus, este, a los fieles, que realmente los siguen, los están mintiendo, entonces, se viene un decline, se viene una, una explosión de la iglesia católica, mi predicción es que esa iglesia no llega al 2030, esa iglesia se va, mi predicción es una predicción muy fuerte que les estoy dando, esa iglesia se va a ir al decline, y no necesariamente tiene que acabarse, no necesariamente tiene que, este, que romperse, porque en sí el Vaticano es una ciudad en Italia, que paga impuestos, y que, y es una, una especie de ciudad, pero creo que se van a deshacer, ¿por qué? Porque va a salir mucha gente a hablar, van a, va, los, 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 los fieles se van a estar yendo, van a estar, van a estar prácticamente, este, en una, en una situación de bancarrota, viene una bancarrota para el Vaticano, y yo creo que ahí empieza el decline, yo creo en el 2030, políticamente, porque es como un partido político, empieza, empieza a explotar eso, se empiezan a deshacer, empiezan a, a la gente empieza a dejar de creer en ellos, la gente empieza a dejar de ir allí, y ya después de eso, ya después de eso, empieza todo ese quilombo que, que conocemos, de, de, de que se empiezan a retirar obispos, de que ya no quieren trabajar ahí, de que ya no les están pagando, de que ya no hay dinero para seguir subsidiando toda esa locura que tienen ahí, creo que este es el último papa, papa conciso, sólido, que van a ver, creo que van a entrar este, van a entrar papas, en donde van a estar cambiando todo el tiempo, no va a ver ese papado que, que saben que es hasta que se muera, o hasta que ya no pueda más, vienen muchas cosas muy, 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 muy difíciles para el Vaticano, quiero que pongan atención a esta predicción que les estoy dando, porque se viene, se vienen tiempos muy oscuros para ellos, con un decline, un decline total, total para el Vaticano, que creo que les va a costar mucho, 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 y van a, van a prácticamente a tener gente, ok, que va a empezar a dudar, va a empezar a dudar de su palabra, y va a empezar a dudar mucho de lo que ellos dicen, y de lo que ellos hacen, no veo que esto vaya para ningún lado, yo creo que esta gente va a estar en un, en una situación en donde no van a poder, no van a poder contrarrestar las cosas que, las cosas que están pasando, yo creo que este señor lo que quiere es prácticamente terminar su maldad, cree que se, que, 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 que teniendo abusadores sexuales de obispos, y de este, y de arzobispos, y de, de, de arzobispos, y de archobispos, y de megavispos, y como le llamen, va a cubrir toda esa locura que hay atrás, eso no va a suceder, vienen muchos problemas para ellos, se va este señor este año, yo se los dije, es predicción en proceso, y yo creo que de ahí van a empezar a haber papados de, dos, tres años, en donde se va, la, donde va, van a entrar y salir, y se acaba ese, se acaba ese, ese cuento de la iglesia católica, vamos a ver que sucede, es muy triste, por muchas, muchas razones, mi abuela era católica, me enseñó a ser católico, hacíamos confirmaciones, y todas las cosas, todas las estupideces que tienen ahí, que viene de parte de ellos, entonces, este, son cosas que, se pregunta uno, ¿no?, se pregunta uno y dice, bueno, ¿cómo es posible que este, que pase eso, no?, entonces, a, a, yo me, eh, yo tengo mis serias dudas, yo tengo mis serias dudas de que esta iglesia, vaya a durar, vaya a durar hasta 2030, tengo mis serias dudas, pero voy a decirlo así, se deshace, se desploma en el 2030, no acaba, se desploma, y ahí empieza el decline, donde ya no va a haber el mismo dinero que hay en esa, eh, ciudad, en esa, en esa, eh, congregación política, que realmente eso es lo que es, del Vaticano, ahí es cuando empieza el decline, ahí es cuando empiezan los problemas, y bueno, otra vez, espero me equivoque, y espero no suceda, porque se viene algo terrible, terrible para el Vaticano, vamos a ver qué pasa, quería darles estas predicciones, lo último que les quería decir, es que predicción, dada, predicción cumplida, empiezan los problemas en Estados Unidos, con las balaceras, les dije, cada ocho días, acaba de ver otra balacera en la Florida, cada ocho días, cada ocho días, empiezan a destruirse, empiezan a matarse entre ellos, ya no es de que una vez cada seis meses, o una balacera, que era bastante, una vez cada seis meses, una vez cada año, dos veces cada año, no se veía mucho eso, ahora es cada semana, una verdadera locura, que se está viendo aquí en Estados Unidos, de la que nadie habla, porque las armas son un negociazo aquí, todo el mundo quiere tapar el sol con un dedo, vamos a ver qué sucede, vamos otra vez a recapitular lo que dijimos, masa está haciendo una verdadera masa de Argentina, una verdadera masa de Argentina, un desastre, la derecha chilena en acción, en acción, ok, ahí están, esos son sus militares ahorita, esos son sus militares, la derecha chilena, son sus militares, es el salón de la justicia, nunca pensé que iba a decir eso, pero está pasando eso en Chile, el señor Pinochet riéndose en su tumba, de las estupideces que están haciendo, el indian a el obispo indio, ok, escribe en inglés y pienso en español, en inglés es mucho más fácil para mí todo, no sé por qué, el obispo hindú, ok, Franco Mulacal, renuncia y entra otro violador, entra otro loco, a el mundo del catolicismo en la India, el decline del Vaticano, y predicción cumplida otra vez, yo creo que ya lo había dicho, Estados Unidos en un caos total, ok, con esa, con esa venta de armas, que está desatada, sin, sin poderla parar, y donde todo el mundo está, con ese consumo de armas, están matándose entre ellos, muchas gracias por su apoyo, muchas gracias por sus, por sus, este, buenos deseos, con lo del, con lo de la muela, se los agradezco mucho, muchas gracias por sus palabras, en cuanto a los horóscopos, me encanta, mucha gente le encanta eso, estamos muy acertados, en las cosas que salen, es increíble, me llegan decenas, de correos, y de textos, diciéndome que exactamente, es como se estaban sintiendo, entonces, es algo que hay que hacerlo, cada semana, mi intuición, mi, mi, este, mi espiritual, me dijo, hazlo cada, cada semana, hazlo cada semana, porque hay mucha gente, necesidad de escuchar eso, que no te puede pagar, y que necesitas saber, qué es lo que está pasando, especialmente en este grupo, creo que estamos muy conectados, vean el, este, el link que puse, lo voy a dejar abajo, sobre algo, que, de lo que vamos a seguir hablando, y bastante, sobre el partido, a Bucks, de, de España, quiero que se familiaricen, mucho más con eso, vean, si ya saben, vean lo que hay en texto, lo que puse, lo que escribí, y de ahí vamos a seguir, platicando más, más y más sobre eso, ya este, las predicciones deportivas, están acabando, en el otro, en otro canal, se terminan las ligas, se termina toda esa locura, que pasa liga, tras liga, tras liga, tras liga, estaba ya con la cabeza así, y obviamente, con tanta liga, y con tantos partidos, mi cabeza explota, hay unas cosas, que voy a decir bien, otras cosas que, en las que obviamente, tengo que, me voy a confundir, y voy a fallar, pero una, una locura, se acaba, entonces, expecten mucha actividad aquí, con las cosas, que realmente nos conciernen, con las cosas del mundo, con las cosas de, este, los países de LATAM, y los países de Europa, Asia, Medio Oriente, vamos a ver qué sucede, sigan en, en sintonía, espero estén bien, acuérdense que el otro canal, es de nutrición y fitness, que eso es lo que viene ahorita, es una parte muy integral, del canal, porque obviamente, ya las ligas terminan, ya se acaba toda esta locura, de béisbol, de básquetbol, de mundiales, de las ligas, se acabaron ya, entonces, vamos a seguir viendo, qué es lo que sucede, vamos a seguir viendo, qué es lo que pasa, ok, con la salud de nosotros, con la, con ese avance tecnológico, que hay, que es demasiado, en cuanto a, 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 fitness y nutrición, y rehabilitación, se lo recomiendo mucho, voy a dejar el enlace abajo, también, por si en la descripción, por si ustedes quieren saber, de qué se trata, y el link, de el, de lo que escribí, en mi blog, visiten josefitson.com, ok, todos los días, porque voy a empezar a escribir, mucho allí, es, quiero, quiero empezar a hacer eso, un poquito más, un poquito más ya, de Instagram, donde no tenga que estar, con mucha interacción, con la gente, ok, que vayan, que lean, y que se vayan, está bien, y de vez, obviamente, una o dos veces por día, tendré interacción, con mis seguidores, en Instagram, que ha crecido demasiado, ha crecido demasiado, pero, obviamente, también se va a mucha gente, por qué es privado, y por qué, tenemos reglas, síganlo, si quieren, es lo mismo, josefitson microblog, pidan entrar, pidan una solicitud, vienen muchas, este, muchas predicciones, que se van a cumplir, y eso va a reventar, estoy seguro, que se va a reventar, vamos a seguir en sintonía, gracias por sus buenos deseos, de la muela, me siento bien, estoy ya comiendo, mis comidas favoritas, ayer comí un plato delicioso, delicioso, delicioso mexicano, que mi esposa sabe hacer, y como buena cocinera, como buena cocinera, siempre cumple todos mis deseos, entonces, estoy muy emocionado, porque hoy voy a comer otra vez, y, necesito, un poquito de peso, porque, me adelgacé bastante, con este, con esta, no podía comer, no podía hacer nada, tres días casi sin comer, fue de locos, no podía hacer ejercicio, no podía nada, espero poder ir a nadar hoy, y, regresar, bien, a la casa, les tengo otra noticia, que les voy a dar, a personal, de algo, que estoy esperando, que termine, ok, no quiero hablar, todavía de eso, creo que es, este, es una, una cuestión, obviamente, astronómica, no astrológica, no, la astrología, creo, pero creo más, en la astronomía, la astronomía, para mí, es lo más importante, es parte de mi vida, y es algo, una experiencia, que creo, que tuvimos, ok, en mi casa, y creo que, creo que voy a hablar de eso, cuando sea tiempo, ok, no me siento todavía, en condiciones de hablar de eso, pero, tuvimos una experiencia, con, otra vez, otra vez, seres de, seres, una cuestión, yo no sé, si puedo decirle, alienígena, una cuestión del espacio, una cuestión sobrenatural, que, muy poca gente, tiene la oportunidad de ver, y, en mi familia, en mi casa, en mi, desgraciadamente, desgraciadamente, como me dice, Claudia, todos acarreamos, con las locuras, que te pasan a ti, porque, porque las traes aquí, no se trata de este canal, ni nada de eso, se trata de todo, lo que me pasa a mí, entonces, es una consecuencia, y bueno, pasó algo, pasó algo, que, tiene que ver con eso, ok, y, yo siempre le digo, yo siempre le digo, a mi esposa, como les dije, a mi padre, a mi hermana, a mi madre, ustedes, no quieren seguir aquí, agarren su camino, y sigan, y siguieron, prácticamente, lo único que tengo, es, esta camisa, y, y lo que ven aquí, no tengo a nadie más, y bueno, Claudia ha sido, responsable, ha entendido, está conmigo, pero, ella sabe también, que en cualquier momento, ella puede tomar su camino, nadie, nadie tiene que estar, con una persona, que tiene, que nació así, y que busca, busca, elevarse todavía, para, querer más, mi misión, no está en este planeta, mi misión está, en, otros lados, otros lados del universo, entonces, eso lo tengo claro, eso es así, y bueno, a su tiempo, les voy a decir, qué fue lo que pasó, y, espero, espero poder hablar de eso, no me siento ahorita, con esa capacidad, pero, pasó hace unos días, y fue donde empezó, obviamente, dije que estaba masticando, goma de mascara y todo, pero ahí, no había pasado eso, se intensificó, un dolor de muela, por las cosas que pasaron, estaba muy agitado, por lo que vi, por lo que pasó, y, un miembro de, mi familia, estuvo envuelto en eso, mi familia es, lo que yo llamo, el núcleo con el que vivo, son el gato, el gato, la perra, y mi esposa, son mi familia, o mi esposa, el gato, como quieran llamarle, entonces, no hay más familia, porque la demás familia, obviamente, no está, y decidieron hacer su vida aparte, esa es mi familia, y obviamente, con las cosas que veo, con las cosas que traigo, va a haber a veces, consecuencias, en que un miembro de ellos, va a tener una experiencia también, y ya la tuvo Claudia, ya la ha tenido, la ha tenido varias veces, y ahora, le tocó a otro miembro, de ese núcleo, tener otra experiencia, y este, y, creo que fue muy bueno, porque fue muy bueno, no son malas noticias, pero, a su tiempo, les voy a decir que fue, concisamente, y, fue bueno, no empiecen a preocuparse, ni pongan, ojalá, todo bien, igual a la muela, todo bien, no tengo problemas económicos, no se preocupen por eso tampoco, pero, este, los amo, muchas gracias por sus mensajes, pero, vamos, es importante que, diga eso a su tiempo, cuídense mucho, los quiero demasiado, espero que hayan estado bien, espero que hayan pasado bien, voy a tratar de tener, en cuenta, muchas de las preguntas, que me, que me hacen, y tratar de buscar, la manera, un punto en medio, donde podamos, ser más exactos, con las cosas que, pasan, no se los prometo, pero, ser más exactos, con desastres naturales, y cosas que, de las que les he hablado, nadie puede ser tan exacto, pero, nadie puede ser tan exacto, pero, sí creo que, esa, esa, perfección, puede llegar, a medida que siga yo creciendo, y que siga elevándome, como, lo estoy tratando de hacer, con todas las cosas, que estamos hablando, los quiero.